¿Qué tal Tony? ¿Qué se siente estar nuevamente en la tierra de tu papá Javier? En realidad se siente muy bonito, es mágico volver por acá. Es un orgullo para mí ser un descendiente de cusqueños y padres cusqueños netos. Y bueno, yo como hijo de ellos me siento muy orgulloso de llegar a mi tierra. Un lugar tan mágico volver por aquí, lleno de gente, de costumbres. Y bueno, muy mágico. Y bueno, me he dado en regresar, te doy las llaves de mi corazón, puedes entrar. Cuéntanos un poquito de los últimos días con tu señor padre. Sí, estábamos trabajando duro, hacíamos conciertos virtuales, saludos personalizados. Y pues poca gente sabe que hay gente trabajando atrás, ¿no? De una producción, así sea mínima. Y trabajamos con él, haciendo conciertos virtuales. De todo en realidad, preparando lo nuevo, lo que iba a salir la nueva producción musical. A cargo nosotros del videoclip y todo eso. Y pues lamentablemente la enfermedad lo golpeó, ¿no? Y estuvimos cuidándolo atrás de él, pues queriendo que él salga de la enfermedad. Y ahí estuvimos hasta el último luchando. En estos últimos días de tu padre, ¿se podría decir que corrió el riesgo por cumplir compromisos? Sí, exactamente, teníamos una gira en Bolivia, de dos, tres fechas, claro. Y tuvimos que rechazarlo. También hubo en Arequipa un matrimonio, íbamos a tocar ahí. Pero lamentablemente ya pues por situación de una enfermedad tuvimos que rechazar y devolver el dinero, ¿no? A pesar que, bueno, ya la situación era muy difícil. ¿Tú qué lo has visto a tu padre en los últimos momentos, ya sea en el nosocomio, en tu casa? ¿Tú ya sentías que se venía lo peor? ¿Él ya te había comentado algo? ¿Él presentía su muerte? En realidad, bueno, atando cabos tras la muerte, bueno, parecía que él, cada comentario que hacía, bueno, en algunos momentos que hemos compartido muy íntimo en familia, hacía comentarios sobre la muerte, que se estaba despidiendo, de alguna u otra manera, ¿no? Pero cuando se enfermó yo tenía toda la esperanza y fe que se iba a salvar, pues, y por eso luché hasta el último, para que él se pudiera salvar, ¿no? Con la ayuda también de todo el público de Tacna. Sé que es un poquito difícil, tal vez va a ser controversial lo que te voy a decir, pero ¿cómo fue ver el último momento a tu padre? ¿Cómo fue ese momento, Tony? Bueno, como todo hijo tiene la ilusión de ver un padre hasta, pues, viejitos, ¿no? Acompañándonos, viendo nuestros fracasos, nuestros triunfos. Que conozcan a nuestros nietos y envejecer juntos, ¿no? Pero ver a mi papá en una situación muy difícil fue para mí chocante. Bueno, lo vi y lo presencié solo. No lo vieron mis hermanos y sentí que mi corazón se partió, pues, en mil pedazos, ¿no? Y es difícil aún asimilar tales imágenes, ¿no? En mi cabeza. ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué soy tan pobre y no tengo nada? Siempre tengo fuerte. ¿Esas fortalezas de siempre o hay un momento donde también te quiebras? Sí, exactamente. Como todos, ¿no? Todos tenemos nuestra parte débil, pero yo por bienestar de mi familia, por mi mamá, por mis hermanos, siempre estoy al frente fuerte, ¿no? Pero hay momentos de soledad donde uno se quiebra, ¿no? Pero no tampoco al punto de abandonarme o a buscar vicios y dejar de lado también las responsabilidades que tengo, ¿no? ¿Qué le dirías a tu padre si estaría a tu derecha ahorita? Bueno, me arrepiento de algunas cosas, como todo dijo, pero también quisiera decirle muchas cosas que pudimos hacer, ¿no? Algunas otras ideas que tuvimos y arreglar muchas cosas que quedaron sueltas, pero me llevo la tranquilidad que yo luché junto a mi familia hasta el último, porque él se sanara y, bueno, lamentablemente Dios lo llevó y, bueno, padre, no sé, en algún momento Dios nos juntará. Yo nos juntará, partiré contigo y en realidad te extraño mucho, desde donde quiera que estés, te extraño mucho. No solamente llevas la responsabilidad de rivales, sino también llevas la responsabilidad del hogar, de tus hermanos menores. Javier. Sí, es difícil, pero tengo la voluntad de ellos, me apoyan demasiado, están detrás de mí, siempre al tanto, corrigiéndome, dándome ideas, dándome, ¿no?, incentivándome a mejorar, dándome muchas expectativas y ayudándome, corrigiéndome. En realidad son de mucho soporte para mí. Y yo también trato de estar con ellos, compartir mayor tiempo con ellos. Y pues creo que en estas situaciones la hermandad y la comunicación entre nosotros ha crecido más. ¿Cómo lo ves a un rival desde acá 10 años, Javier? Yo a un rival más maduro, con producciones nuevas, con propuestas nuevas, con una nueva mira, con un público un poquito más grande, pero con el tiempo, con el tiempo se puede lograr y, como tú lo dices, ¿no?, con disciplina y demasiado esfuerzo. ¿Qué países te gustaría conquistar? Me gustaría ir a Bolivia, Bolivia y Colombia. Anteriormente la música de mi papá llegó allá, Rivales no llegó, pero la música de mi padre llegó hasta Colombia. Y quisiera conocer Colombia, gente de Bucaramanga. Y Bolivia también tuvimos la oportunidad, pero muy pocas veces. Y quisiera conocer. Y también Argentina. Parte del norte de Chile ya ha sido conquistado por tu padre, por rivales. ¿Tal vez por ahí tu ambición sería llegar hasta la capital? Claro, anteriormente mi papá llegó y creo que no es un reto. Podría ser con bastante ayuda y bastante madurez musical. Se puede llegar. No es un sueño lejano, creo que soñar es bonito, ¿no? Y si trabajamos por ello, se puede dar. Sería un buen mercado y dejar algo bien conciso. ¿Podríamos considerar para un futuro cercano de Javier Jr. la nueva producción de Rivales en estos escenarios? Sí, estamos trabajando junto a mis hermanos y el respaldo también de muchas personas. La idea de grabar aquí el nuevo videoclip y grabar nuevas producciones en la tierra de mi padre creo que sería algo nuevo. Y nunca se ha hecho aquí en Tacna, perdón, en Cusco nunca se ha hecho un videoclip. Y grabarlo en la ciudad imperial creo que sería demasiado excelente. No solamente en Cusco, o sea, ¿te imaginas realizar las nuevas producciones, por ejemplo, en escenarios chilenos? Sí, también agradecemos al público chileno que también nos ha dado su respaldo. Y claro, de todas maneras, hacer una gira por allá y grabar videoclips sería fantástico, ¿no? Como agradecimiento también y mostrar también su cultura de nuestros hermanos chilenos. Es increíble saber de que tu papá es oriundo de estas tierras andinas, tierras incas, pero su público, a quienes ha conquistado en su gran mayoría, ¿se podría decir que es público de Chile, Javier? Sí, dicen que nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Y exactamente esa persona es mi papá, salió de aquí de Cusco y conquistó muchos escenarios y público chileno que lo recuerdan y es un orgullo para también, creo que para mucha gente de aquí de Cusco, que una persona haya salido y haya llegado tan lejos, ¿no? Con su música, gracias a la música, haya traspasado fronteras. ¿Algún sentimiento de nostalgia? ¿Te imaginas, te imaginas, Tommy, en este momento estar con tu señora madre a tu izquierda y con tu señor padre a la derecha? Sí, yo creo que hubiera sido bonito, ¿no? En realidad, volver a las tierras de mis padres con ellos, lo más mágico y lo mejor, pero lamentablemente Dios toma las decisiones y nosotros solo acatamos, ¿no? Y creo que contra la voluntad de Dios no se reniega y me trae mucha nostalgia estar aquí, esta vez solo, ¿verdad? Pero este material lo va a ver tu mamita que está en Europa, ¿quieres enviarle algún saludo? Sí, un saludo muy cariñoso y fraterno a mi mamá que se encuentra lejos, luchando por sus sueños y también apoyando a sus hijos desde muy lejos, como siempre lo ha hecho en la pandemia, antes de la pandemia. Un abrazo para ti, madre, desde allá, desde el viejo continente, sé que nos amas. Nosotros también te amamos mucho y espero pronto estés por las tierras de Tacna, ¿no? Y también en tu tierra, Cusco. ¿Podríamos mencionar un poquito, Tony, a los clubes de fans que existen también y aprovechar para saludarlos desde aquí, desde estas tierras mágicas? Claro, las chicas siempre rivales, ahí Quique, para Úrsula, Yesenia, para Elizabeth, también el club de fans Javier Guamaní siempre vivirá, para Angélica, para Charito, Mónica, para Roxy Zavala, para Aidee Quenta, para Vivian Tapia también. En realidad para el club de fans también los chicos simples, rivales siempre rivales, gente que siempre ha estado apoyando la carrera musical de mi padre y ahora también dándonos su respaldo, ¿no? Saludos para todos. Ahora tengo que marchar porque la vida es así. Gracias. 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 Gracias.